¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Puta, ma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom, girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, boom boom, girl Toda mi tío Me ve eso Mi tío Me ve ese boom boom, girl Tiene que nalíneme de la pista Ponteámelo porque te vea I like you, boom boom, girl Y a mí que está solita Acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que ganame, dam, dam, dam De voy a irte, mami Ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve, joderito Tengo que arrestarte Porque pienso y no me quito Tienes criminalidad Pero te doy fatality Vivete la película Zotando mi gravity Tengo de las reglas Tienes que obedecer Mami no tiene masa Que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Pa' atrás Calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom, girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, boom boom, girl Calma Yo quiero ver como ella lo menea Bebe ese boom boom, girl Tiene adrenalina en medio de la pista Vente, hazme lo que tú Tiene adrenalina en medio de la pista Tienes candela Y yo tengo la abuela Llamando a León, sesenta Quemando la suena me da Llamando a la palita Esa me la modela Mami, estás enferma Para tu show no lo cancela Te llaman a ti La regla de party Muita esa conga tiene ese party Tira tus pasos No, 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 party Oh, dale, dale Somos la mamita de la rumpi romance ¡Sac8! ¡Gracias! Vamos a ver